Si sobrevives Si persistes Canta Sueña Emborrachate Es el tiempo De frío Amar Apresúrate Apresúrate El viento de las horas Barra las calles Los caminos Los árboles Esperan Tú no esperes Este es el tiempo De vivir Este es el tiempo De vivir El único El único El único Es el tiempo De vivir Tener El único El único El único El único Que te Los árboles esperan Tú no esperas Este es el tiempo de vivir 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 El único, el único, el único Apresúrate, apresúrate El viento de las horas barra en las calles Los caminos, los árboles esperan Tú no esperas Este es el tiempo de vivir